Gracias, y en función a la brevedad, adhiero a lo que dijo la diputada Frade, ha habido exposiciones muy contundentes, así que sería muy bueno que todos los diputados, más allá que integremos o no la comisión, podamos tener acceso a ese material muy valioso. Como tengo que ser breve, voy a resumir. Estamos viviendo un proceso de criminalización de la protesta social muy grande, no empezó ahora, movimientos ambientalistas de todo el país dan cuenta de numerosos procesos contra manifestantes, defensa del agua en la provincia de Mendoza, en otras provincias del país que terminan con causas penales. Yo pregunto si a criterio de esto, porque estamos en un órgano político, no estamos acá hablando de cuestiones por fuera de la política, la incorporación con la sola imputación a este banco, podría ir para cualquiera de estas causas, atentado y resistencia a la autoridad, podría ir para una injuria, podría ir para una calumnia, o sea, estoy hablando de delitos de opinión, coacción, que es un delito que se imputa habitualmente, atentado y resistencia, digo los delitos que más habitualmente tienen que ver con los modos de expresión de una sociedad. Como la doctora dijo, se incluye cualquier tipo de delito y cuesta creer semejante aberración, pido por favor un minuto para especificar si todo este tipo de cuestiones también estarían incluidas en este banco. Gracias. Y fui breve.